Datos muestran que el 74% de los consumidores están preocupados por una recesión según un sondeo de Empower and Personal Capital. Aquí unas recomendaciones que le pueden ayudar a protegerse ante la posibilidad de una recesión. Prepare un fondo de emergencia. Asesores financieros recomiendan tener suficientes ahorros para cubrir de 3 a 6 meses de gastos. Si aún no cuenta con uno, considere recortar gastos innecesarios. Además, pague sus deudas lo antes posible, especialmente aquellas que tienen una tasa de interés alta. Recientemente la tasa nacional promedio de las tarjetas de crédito aumentó por encima del 17% por primera vez en más de dos años, debido al aumento de la Reserva Federal. Y todo indica que dichas tasas continuarán incrementando. En una recesión económica, los despidos de trabajadores son algo habitual, por lo que es importante tener su currículum actualizado para estar listo para aplicar para otros empleos.